El Torá Para mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta aprender a estudiar Torá, a experimento de cada texto, de saber que, empiezas por donde empiezas, vas a encontrar la Torá curada. Es el que hablo de Vilna, el nombre de Tzod Akadosh, que en el primer pasuch de la Torá está toda la Torá. En un asucho muy bien está. En el primer pasuch, primero, dice el Roshimón Bar Yochay en la etamá del Zohar Al-Kadosh, que en la palabra Bereshit está en toda la Torácula. Y de la letra B nomás se puede liderar la Torácula. Entonces, ¿cuál es el truco? Eso, eso da claro, está en los shirun que compartimos la semana pasada y que vamos a ser hoy en Mishibat del Concento. Si uno cumple con las primeras dos mitzvot que están en la Torácula, que la mitzvá de Yerad se deduce de la primera pasuch de la Torácula. Y la mitzvá de Ahabá, o sea, el temor y el amor ayer, se deduce de ese mundo. Si uno cumple esas dos mitzvot, que es lo que cumplió de una manera Abraham Aminu, de los principios, llegó a la conclusión de que hay un amor en la misma, de que hay un amo del mundo, de que hay un único creador. Y a partir de esa parte de la meditación profunda dentro de eso, logró deducir toda la mitzvot. Porque no se teje, logra una conciencia natural de la Torácula que había hecho. Y dice el Midrash, que Abraham Aminu cumplía toda la mitzvot, se ponía de filín como los mismos. Al cómodo dibujo que hay que ponerse en filín si no tenía una Toráfísicamente escrita. Porque profundizando en lo que sabés, en lo que tenés, en cualquier punto de la Torá que sí tenés, podés deducir todo el resto, es un único cruz. Lo cual de cada segundo sale otra cosa. Si podemos estudiar durante un año un Perek Tegrimim, y seguramente a recargo de ese Perek Tegrimim, vamos a haber pasado por todos los principios de la Torá, y vamos a haber pasado por todo el NAJ, por los 48 en el BIM, por las 7 en el BIOAT, y por todo el TAS2. Porque está todo enrabado con todo. Esto está enrabado muy bajo. Bueno, la semana pasada, nos quedamos en la expresión Jamein-Balz. Llevamos dos semanas en la expresión Jamein-Balz. Ya es hora de que vayamos pasando alguna otra cosa. Pero no obstante, la verdad es que Jamein-Balz es todo lo que hay. Así que no está mal quedarse, quedarse un poco, detenerse en eso. Bueno, ¿cómo vamos a encontrarnos? ¿Por qué me pusieron para abajo? Tras que la silla, a veces, es muy alta. Claro, sí. También quiere que capa. Claro, ya está. Hoy quedamos así, la semana que viene, nos vamos a hacer más. Vamos a ver un Magalaj. Estuvimos en la expresión solamente Jamein-Balz. Pero vamos a empezar a jugar sumando palabras hacia atrás. Entendimos, vamos a repasar mínimamente. Entendimos de qué se trata eso de la suma de Jamein-Balz. De qué manera Jamein-Balz, el firmamento y la tierra, lo es todo en cada dimensión que queramos ver de la realidad. Jamein-Balz es la sefirah de Binah, que es la que da luz a todo el resto de la realidad. Y hacia abajo, en realidad, es el novio cósmico, es el novio de Shirashirim. Y Eretz es la sefirah de Malchut, abajo de todo, y de alguna manera es la novio de Shirashirim. Jamein-Balz juntos, entonces, son la unión, son el propósito de todas las mitzvot. Y como vimos que el propósito de todas las mitzvot es unir la creación con el creador. También vimos que gracias a eso, Jamein-Balz, en su guimatria, es igual que Tazriya. Y Tazriya es el momento mismo en que Bezrat Hashem, la Malchut, queda embarazada de su novio tras los esponsales. O sea, que es una realidad que puede seguir generando, puede cumplir con su propósito de la creación. Y dijimos también que ese mismo 687, Jamein-Balz, refleja lo mismo, también desde el lado de los Shmod Kodesh, de los nombres sagrados, que son las Kabanot en la Tfilá. Que hay cuatro nombres sagrados que salen del Miluy, de rellenar los nombres de las letras, del Shem HaVayá, Yudkei, Yudkei, Yudkei. Y otros tres nombres sagrados, que salen del Miluy, de las letras de, el nombre Eheye. Y que los siete juntos se corresponden con las siete sefirot inferiores. Y que esos siete nombres juntos, en definitiva, reflejan la misma esencia que dijimos conceptualmente de Jamein-Balz. Y por consiguiente, es una belleza, pero valen lo mismo, en términos del Miluy. Ahora, nuestro pasok dice, de vuelta al Ezri Meim HaShem, mi Ezer viene de Hashem, hoy les prometo que en el Ezri Meim HaShem vamos a tocar el pasok siguiente. Les prometo que en el Ezri Meim HaShem, lo hace Shamaim vaharetz. Ahora, en el Ezri Meim HaShem lo hace Shamaim vaharetz. Ahora, en el Ezri Meim HaShem lo hace Shamaim vaharetz. El Ezri Meim HaShem lo hace Shamaim vaharetz. ¿Se entiende la idea? Entonces, vamos a jugar a fragmentar y ver qué quiere decir cada una de estas cosas. Vamos a encontrar dos caminos para empezar. Meim, quiere decir, de dónde, de cómo. Yo digo que mi Ezer, que me ayuda, que mi complemento, que mi salvación, que mi todo, viene Meim, viene de parte de Kiri HaShem, el que hace los cielos y la tierra. Y ya señalamos que eso de que hace, quiere decir que antes de hacer, ya emanó el Lama de Tzirut, ya creó el Lama de Bria, ya formó el Lama de Yetzirá, y ahora llegamos hacia el mundo de la acción, donde nosotros podemos interactuar, el mundo de lo denso, y a eso nos estamos refiriendo. Y también estudiamos que hay Shamaim vaharetz en las esfirot superiores, y que el Lama de Bout es Eretz ve Shamaim, de abajo hacia arriba. Dicho sea de paso, eso lo estudiamos de los siete psukim que están en Tehilim, que dicen seis Shamaim vaharetz y uno Eretz ve Shamaim. En el Lama de Tzirut Hashem, cuando terminemos el Mismor, para no troncarnos en eso, vamos a estudiar el otro Mahalaj, que es impresionante en la perfección del Kuzle, porque dijimos que en Tehilim tenemos siete veces en total, pero en total en todo el Tanaj, la expresión Shamaim vaharetz y Eretz ve Shamaim, están once veces. Y está ordenado de un modo que es increíble. Las primeras dos están en Sefer Bereshit, las dos se refieren a Abraham, y una tiene que ver con la sefirah de Keter, arriba del todo, y la otra con la sefirah de Dat, que es el reflejo de Keter. Eso lo estudiamos juntos. Después hay dos que están en el Leviim, que son una por Jojma y una por Bínea. Y después viene la siete de Tehilim, pero está ordenado de un modo tan perfecto, que es tan hermoso, que es un puzzle matemático perfecto. Eso es lo que nosotros, cuando terminamos el Keter de Tehilim, algún día vamos a estudiar, eso se llama un parzuf. Un parzuf es cuando uno tiene el esquema entero de toda la sefirot, y en un tema en particular le asigna un valor del tema, un rol a cada una de las sefirot, para entender cómo funciona un esquema entero, por ejemplo. Se puede hacer un parzuf, un caso grosero, entre comillas, con el funcionamiento de un auto. Yo le di el ejemplo hace unas semanas. Uno puede estudiar el funcionamiento del motor de un auto de acuerdo al esquema de la de la sefirot. Uno puede estudiar el funcionamiento de una colonia de hormigas, de acuerdo a la de la sefirot. No hay nada sobre la Tierra, no hay ningún sistema de la creación que no se pueda estudiar a partir del esquema de la de la sefirot. Entonces, el modo de lograr el conocimiento completo de un sistema cualquiera, es que uno puede construir un parzuf, entender quién es quién, quién contra quién, como se dice en el problema, mire que de mí, en cualquier sistema, colocando cada una en la sefirot que le corresponde y entendiendo cómo funcionan las interacciones. Bueno, entonces, ahora sí, las voy a invitar a tratar de analizar tres expresiones, cada una un poco más pequeña que la otra. Primero vamos a ver que tenemos Esri, mi ayuda, mi complemento, mi salvación, etc. Me'im ha-shem o se-shamay ma'aretz, de parte de Hashem, el que hace los cielos y la tierra. Después decimos Esri me'im, mi ayuda viene de parte de, y vamos a ver qué quiere decir Hashem o se-shamay ma'aretz. Y después vamos a decir Esri me'im ha-shem, mi ayuda viene de Hashem, y vamos a tratar de encontrar el epíteto, el complemento entero, la adjetivación que usamos, o se-shamay ma'aretz, y uno está dentro del otro. Entonces vamos a empezar por el más largo. Entonces decimos Esri, mi ayuda, mi complemento, mi salvación, etc. Me'im ha-shem o se-shamay ma'aretz, de parte de Hashem el que hace los cielos y la tierra. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Dónde está la sustancia? El valor interno de eso. Me'im ha-shem o se-shamay ma'aretz, no le va a decir nada, pero vale 1238, en 1238 es lo mismo que Birkat HaTorah, la brajá de la Torah. ¿Cuál es mi ezer? ¿Cuál es de verdad mi salvación? Es la brajá de la Torah que pende sobre mí. Ahora sucede que la brajá de la Torah que pende sobre mí. Yo de alguna manera me la tengo que ganar. Hay algo que tiene mucho que ver con Purim, en eso de la Bicat HaTorah, porque el otro que va a la 1238, que es famoso, es como empieza una canción que cantamos siempre con Purim, que es como la rosa entre los pinos, entre los yoyos, así es mi hermana, que no es mi hermana, sino mi amada, entre las mujeres. Ese Ken Payati. ¿Qué es qué? Ese Ken Payati. Rayati, Rayati también. La primera que se llama en Ajojim, Ken Payati. Perdón, Ken Payati. Lo que pasa es que la llama Rayati, la llama Ajotí, la llama Tamati, la llama Yonati. Y cada uno de los cuatro es uno de los mundos de Atzilut hasta la Sia. Ken Rayati, la llama Tila. Es decir, la Shoshana es la Sefirah de Malchut, y Jacob es la Sefirah de Tiferet. O sea, de vuelta estamos a lo mismo, la Shoshana de Jacob que es la Sefirah de Malchut, de Jacob que es Raquel. La Shoshana es más. Pero si nos vamos por ahí, nos vamos a ir legísimos. Pero el caso es que la Sefirah de Malchut es la que se pone contenta en el momento que Mordejai y Esther que representan lo mismo, Esther es la Shoshana, en la Malchut que está en exilio. Y por eso Esther quiere decir un juntamiento. A mí es la Sefirah de Malchut. Entonces, en el momento que Esther sale de la Galchut, Mordejai se puede revelar con todo su plenbel. Se saca la vestimental de Guberú y Mordejai es espléndido. Se convierta. Toma el lugar de Amán, se queda con la casa de Amán y todo lo demás. El paso de ello que estamos, bueno, hacemos un paréntesis porque se nos viene puro. hay algunos aprendizajes preciosos que hay que profundizar con el tema del afojo y que tiene que ver con lo que vamos a estudiar ahora enseguida también de todos, pero aparte hay que vivir con el tiempo, que viene tu tiempo. Pero el afojo, que quiere decir que todo se da vuelta, hay que entender en profundidad lo que quiere decir. Porque de pronto, en el sentido literal, en el sentido sencillo de la cosa, no siempre estamos en una situación en la que necesitemos que todo se devuelta. Y si uno no está tan mal que necesita que todo se devuelta, caramba, ¿qué estamos pidiendo? ¿qué estamos elevando? Hay que entender que el afojo tiene que ver con tomar cada porción de la realidad que está distorsionada respecto de lo que tiene que ser para conquistar el puzzle correcto y de alguna manera multiplicarla por menos uno. No invalidarla. A veces caemos en el error de pedirle a Yen que lo que invalide, que suspenda, que arranque, que elimine determinadas partes de la realidad. Y lo que tenemos que aprender a hacer no es pedirle a Yen que elimine partes de la realidad, que elimine lo que molesta, que elimine lo que se hace mal, etcétera, sino que lo reconduzca, que lo conduzca hacia bien. En el caso de Mamán el ejemplo se completa con el hecho de que ¿qué es lo que quiere hacer Mamán? Quiere exterminarnos de nosotros. Ahora, la Hasel Jalina. Paga por ello una fortuna increíble al rey. ¿Qué es lo que logra haciendo eso? Logra todo lo contrario. Hay un borde precioso, un borde jacídico del Rebe de Kotzk, del Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, que él se asombra, bueno, ahora sí, esto se hizo un paréntesis muy largo, pero viene porque tenía más o menos. El Rebe de Kotzk se asombra de que digamos en Meirat Esther una frase que suena un poco rara y la repetimos dos o tres veces, que decimos Amán Benachem Dattah Tzorer Kol Ha-Yerudim. Se exprimió la palabra Tzorer, pero queda de todo lo contrario. Y después decimos Kol Ha-Yerudim, todo lo Siyerudim. Y tampoco queda claro para qué tenemos que recalcar que es todo lo Siyerudim. Tzorer en general, en el hebreo coloquial, cuando uno dice Tzorer, si uno le pregunta a un israelí cualquiera qué quiere decir Tzorer, ¿qué quiere decir Tzorer? Molesta, que molesta, que hace daño, la gente enseguida piensa que sale de la misma riesca de Tzoray, en verdad, que es una desgracia, una pena, el que fastidia, pero sin embargo, de verdad, de verdad, no quiere decir eso. Un Tzorer es un ramo, es algo que se ha aglutinado. Tzorer quiere decir el que une a todos los Siyerudim. Y por eso es que aparece de todos, porque Amán Benachem Dattah agarra 10.000 Kikarai Kesef, 10.000 piezas de plata, que en valores de hoy día, hay un ramo que se tomó el trabajo de calcular en base al precio de mercado de bienes que existen hasta hoy, creo que usó cabras y otros tipos de ganado para calcular con cuánto se compraba una cabra en plata en aquellos tiempos y con cuánto hoy, etc. Llegó la conclusión de que en plata de hoy serían más o menos 2.000 millones de dólares. Y el tipo tenía plata, digo, obviamente, porque no le dio todo lo que tenía a Hashverosh. El tipo pagó 2.000 millones de dólares por el permiso de matarnos a nosotros. Se dice el Rebe de Kotz, miren qué interesante lo que sucede. Agarró esa plata, se la dio a Hashverosh y que logró que la mayoría de Amisrael que no estaba dentro de Torá y Mitzvot. La mayoría de Amisrael estaban bastante mal en términos de Torá y estaban desunidos entre sí, ¿qué sé por qué? Se unieron todos, hicieron chubá, empezaron a cumplir Torá y Mitzvot, se pusieron Zakbaev, a los argentinos de luto y se pusieron a Satzfilay a llorar ante Kodosh a los jugos. Salvación para todo Amisrael y unos pocos años más tarde construimos el segundo de Amisrael. Maravilla. Dice el Rebe de Kotz, si de verdad hubiera sido inteligente ¿qué hubiera hecho? Agarra la misma planta, la tira en medio del barrio judío de Shushan a la mina y de si oír nos agarramos todos a los piñosos y a las patadas para conseguir el dinero. A ver, ¿quién puede agarrar más? y perdemos las bidot que tenemos en lo que queda y ahí sí capaz que de verdad que Kodosh por el jugo con ser decreta sobre nosotros algo terrible hasta que llegamos a ser chubados. Pero el que hace le da al rey que no precisa la plata y nosotros nos unimos todos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una discusión halágica muy interesante entre el Rambam y el Rahabad. El Rahabad es de acuerdo a quién en general seguimos los Shkrazim y el Rambam lo siguen los Teimanim para el Al-Hajá y por eso hacen cosas muy raras Rambam con el meme al final. Ahora, hay una discusión en crónica y conceptual acerca de si la acción de una persona debe ser juzgada de acuerdo a lo que la persona siempre puso a hacer o de acuerdo a las consecuencias de lo que hizo y eso genera una diferencia fundamental porque ¿qué pasa con Amán? Amán se propuso aniquilarnos pero en vez de aniquilarnos gracias a él obtuvimos el mérito de lo que hicimos chubar y conseguimos volver a tener un segundo habitable crash después lo perdimos también por culpa de nosotros pero caramba el resultado de lo que hizo fue magnífico a la postre salió todo bien se dice el Rebe Bikotsk partiendo de la discusión entre Rambam y Rambam a veces una cosa y a veces la otra el Rambam opina que hay que juzgar a la persona de acuerdo a los resultados que lo hizo el Rambam opina que lo que dice el Rambam es un disparate y que hay que juzgar lo que la persona hizo de verdad y siempre a la postre hay una combinación el misur de ambas posiciones pero dice el Rebe Bikotsk que por un lado lo que Hamán se propuso hacer de verdad revela que era todo maldad del tipo y por consiguiente él y sus hijos que lo secundaban en eso debían ser colgados y debían morir no obstante lo que logró hacer de verdad tiene tal mérito que de allí se explica dice el Agbara que nietos de Hamán estudiaron Toram Rebeck hicieron Bihur fueron Karei Zedbeck y hoy día están entre nosotros igual que ellos hay unos cuantos Amarequim más que terminaron siendo Tanaim o sea sabios en la Mishnah nada menos y eran de Zedabarek entre ellos dos emperadores romanos que hicieron Bihur y se convirtieron en Tanaim cosas de Romo Yolam cosas increíbles eso es posible entonces hay por un lado una culpa que debe ser expiada en ese momento porque el tipo se propuso usar de verdad el sumo de la maldad y no podía seguir con vida pero el tipo dejó un mérito que lo aprovecharon sus nietos y se sentaron en Priebra para estudiar Toram cerca de Yerushalay y en Priebra pero al menos se sentaron en Priebra vamos a volver a casa necesitamos en qué en Shoshanat y Yaacov por eso vieron eso de vivir con el tiempo es una maravilla como se viene por ir teníamos que encontrar una guimatria que fuera Shoshanat y Yaacov pero siempre pasa eso los brujos nos regalan que el momento en el que estamos la para allá en que estamos siempre tiene que ver con aquello que estemos estudiando con aquello que estemos viviendo cuando uno ira con sutileza en el estudio de Torá siempre pasa eso es una belleza ayer nos acompaña y yo que en algunas acá donde el Uabich decía hay una obligación de elegir y otro y más mal vivir con el tiempo pero la obligación suena terrible suena que yo estoy obligado a hacer algo la gracia de la cosa cuando es por el lado del jezer es que si uno hace de su ciencia de sutil su estudio y su percepción de la vida logra un enfoque espiritual de verdad eso le pasa entonces en vez de estar obligado y buscar como lograrlo que quedas encantado todo el tiempo con que eso sucede de por sí ¿aquello está prendido en la roja? sí, todavía sí pero quedan pocos minutos así que tú que estás cerquita me sientes cerquita me avisa y después te hace el botón entonces tenemos que primer frase Esri mi ayuda y complemento frente Shem cambiamos cambiamos me imayem se llama imbaaretz lo cambiamos por mercat la Torah que vale lo mismo que me imayem se llama imbaaretz ¿cuál es mi ezer de verdad? ¿cuál es mi protección? ¿cuál es mi ayuda? ¿cuál es mi herramienta la reservación? la abrahá depende sobre mí por el hecho de estar en Torah cuando yo estoy adentro de la Torah cuando mi acción está adentro de la Torah mi pensamiento está adentro de la Torah mi palabra está adentro de la Torah yo tengo yo tengo ¿quién es un beinoní? no un tzadik y tampoco un rayá ¿quién es un beinoní? aquel que ni siquiera piensa pensamientos que convocan hacia el jefe ese es el que está en el medio tzadik no es porque el impulso del pecado lo tiene tiene y él será el tzadik de verdad ya aburrió el instinto de la Torah lo multiplicó entero por menos uno y se convirtió todo en instinto de bien pero el beinoní el que tiene todavía pensamientos de mal y tiene una parte de sí que es un rayá que quiere profanar la Torah el beinoní el que luego está en el camino del medio es el que luego sus pensamientos ya ni siquiera vayan en la tentación de profanar la Torah o sea si yo luego no estar en eso lo que tengo es mi cata Torah de verdad tengo la jajá práctica iluminando por completo sobre mí se digo que mi ayuda mi complemento mi salvación es Bilkata Torah ahora vamos a sacarle a nuestra expresión la palabra menin vamos a ver de dónde viene Bilkata Torah suma esa frase o la palabra Bilkata Torah la expresión Bilkata Torah suma lo mismo que meim la yemo se llama y barat Bilkata Torah incluye Bilkata incluye ya una rey y el tal sumamos mucho punto todos 1238 ahora si le secamos el menin de parte de lo que vamos a averiguar es de dónde viene Bilkata Torah porque ahora dijimos que mi ayuda es Bilkata Torah pero si ahora digo mi ayuda de parte de Esri Benin nos queda a yemo ¿se entiende el proceso lógico que estamos tratando de hacer? vamos a tratar de averiguar de dónde viene esa Bilkata Torah cuando digo tengo Esri mi ayuda viene de parte de viene de a yemo se llama y barat vale 188 y 188 es la expresión Chubá Shlema díganme si el dibujo no es precioso lleva hace cosas increíbles con los valores numéricos en la Torah todo funciona así entonces de vuelta vamos a la pasada Esri mi ayuda mi salvación mi complemento todo es Bilkata Torah es la bendición que yo traigo sobre mí con la Torah ahora ¿de qué manera? ¿de dónde proviene la bendición de la Torah? proviene de la Chubá Shlema de la Chubá completa la Chubá completa no es un estado estático la Chubá completa es un trabajo de cada instante dice se puede estudiar lo de la Haciduto o de la Al-Ajá como uno quiera porque uno dice lo mismo el Yulhan Eluj dice que una persona debe hacer Chubá todos los días Rabirach me agrega que una persona ¿qué quiere decir que una persona debe hacer Chubá todos los días? que cada día uno debe hacer Chubá por la Chubá incompleta del día anterior como la Chubá de verdad nunca es Shlema nunca es completa entonces cada día tengo que hacer Chubá por no haber hecho Chubá bien ayer y ese es el único modo de estar en un camino del Chubá Shlema si yo no aprendo a hacer Chubá todos los días no entiendo ¿qué es lo que no entiendes? ¿cómo me hago de Chubá desde que ayer no hice Chubá bien? si en el Trat Yem estás en el camino de Torah entonces hoy entiendes un poco más de lo que entendías ayer hoy creciste un poco más que lo que habías crecido hasta allá hoy tienes un poquito más de Hachamay que lo que tenías ayer hoy tienes un poco más de Abat Hashem que lo que tenías ayer hoy te puedes dar cuenta que caramba seguramente ayer que salía un poco menos que habías crecido menos que estabas abajo etc. tenía menos capacidad de Chubá que la que tengo hoy ese es muy es que juta se hará el delgado es sutil como el grosor de un cabello pero eso es siempre eso está en el horizonte lo tiene que estar en camino también decir que la persona y dice que uno debe hacer Chubá el día antes de morir entonces ¿cómo se asegura uno que hace Chubá el día antes de morir? y haciendo Chubá todo el día porque nadie sabe cuándo va a morir a salir de este mundo a partir de este mundo ya han disparado a 120 ahora es toda una cuestión en sinismo ¿qué quiere decir volver en Chubá todo el día? ¿cómo hago para volver en Chubá todo el día? entonces ese es el trabajo porque hay que trabajar el conocimiento de Hashem para tener el Hachamain para tener que es el Hachamain de verdad eso es les recomiendo el Shibur de Zohar de la semana pasada y el que vamos a hacer hoy que complementa la semana pasada porque hay tres niveles del Hachamain están los dos yot básicas que es cuando uno tiene miedo de que le pasen cosas malas en este mundo o cuando uno tiene miedo del infierno eso no es de verdad del Hachamain uno cumple Mitzvot y mira mira hacia arriba pero mira hacia arriba con quienes te prendo que le peguen el Hachamain como temor en el castigo el Hachamain si hay el Hachamain y hay el Hachamain y hay el Hachamain la desgracia en el Hachamain entonces hay muchos eso sigue perdiendo hay muchos robalip campeones en lograr que la gente empiece en el camino del Shubá que amenazan con el infierno entonces la gente corre a ponerse el tzitzit a ponerse el finino a tirar el Shabbat etcétera porque tienen mucho miedo del infierno que le pintan una cosa terrible ahora eso está muy bien como inicio del camino llegado al caso pero eso no es de verdad de verdad de verdad es decir lo que hace Akadosh Barucho es tan perfecto y de verdad y no de mi lado no hay otra fuerza de verdad que Akadosh Barucho y no hay otro control que no sea de Akadosh Barucho y no hay otro gobierno en el mundo que no sea Akadosh Barucho que pobre de mí si soy tan tonto de ignorar eso y ponerme a profanar las cosas que hacen Akadosh Barucho y hago cosas como empezar a caminar por el laberinto que el mapa del laberinto me lo dio Akadosh Barucho con la mano pero yo no quiero el mapa gracias o yo necesito algo y digo yo me reino tú no me molestes entonces si yo hago eso hay un punto si lo tengo que atarlo a la punta de verdad si yo profundizo en mi conciencia de quién soy de qué soy de dónde estoy de para qué vivo etc hay un punto que yo me doy por enterado de que la realidad de Akadosh Barucho tiene que estar presente en mi vida todo el tiempo porque lo opuesto es necio o estar sencillamente desperdiciando mi tiempo mi vida mis fuerzas es lo que no vale la pena y me voy a estar perdiendo lo que es de verdad de la verdad si es la verdadera y es decir yo no quiero Hasbe Han ir a profanar nada pero lo que me doy por ejemplo son mis manos me dieron para cuidar un jarrón de cristal muy delicado y me voy a pasar toda la vida cuidando lo que no se caiga y que no se rompa así funciona la A de verdad entonces si yo tengo la A de verdad que está en la seguridad de Malhut como ya habéis de mi lado puedo trabajar la Ahabá que es algo mucho más alto puedo trabajar el amor a Hashem puedo enamorarme de Hashem al mirar todas sus obras al contemplar la creación al ver de verdad la perfección de todo lo que hay digo lo que he usado en el último rato como ejemplo de eso algunos pequeños juegos de números pero son un ejemplo bonito pero está lleno de ejemplos me siento a mirar una flor con la tensión porque no se olvidó la perfección analizó la creación y me meto más en Torah todavía de lo que estaba frente al libro hay una alhajá que dice que si una persona el tipo que se distrae en su estudio de Torah contemplando las bellezas de la naturaleza Hayab Mitá es fuertísimo merece la pena de muerte no quiere decir que alguien vaya a matarlo pero quiere decir que merece la pena de muerte por haber salido de Torah por contemplar la belleza de la naturaleza entonces cuando se estudia de modo un poco cuadrado la Torah cuando se estudia la Torah si va a entender la profundidad de la Torah entonces vienen los que estudian la Torah así con abre este dedo así y dicen está prohibido distraerse y mirar la belleza de la naturaleza y todo eso porque hay que hacerse concentrarse en el libro y la verdad la verdad la verdad lo que esa alhajá viene a decir es todo lo contrario el tipo que por culpa de ver las bellezas de la creación se dispersa de su Torah de verdad no estaba concentrado en su Torah el tipo que está concentrado en su Torah cuando ve las bellezas de la creación está más concentrado que nunca en la Torah está más concentrado que nunca en la realidad de Kodosh Baruj Hu está más concentrado que nunca en agradecer toda la belleza y la perfección y en apreciar hasta que punto todo cierra perfecto y todo es una maravilla y Rimonosh Yeroram que mundo lo pusiste en las manos que tenemos que hacer nosotros con esto tenemos que completar el Tikkun ayer nos dio la oportunidad de completar la creación de alguna manera el mundo de los cielos que trabajamos somos nosotros por eso es que no había hasta que no fue creado Adama Rishon dice no hay Adán que trabaje en la tierra y como no hay Adán que trabaje en la tierra no vale la pena crear ninguna otra cosa recién en el momento en que hay Adán empieza de verdad un ciclo de creación y se regenera todo y hay frutos pero hasta que no hay un Adán que venga a reinar sobre la tierra y a ponerle nombre a cada creadora no vale la pena nada todo un museo de creación la creación de verdad las personas adquieren identidad nombre, función a partir de la don y con eso llegamos al extremo de lo más llamar y mí ¿no se da? digo la anécdota la anécdota famosa discusión anágica y llega al punto en que hay uno contra todos en una discusión anágica y este uno tiene la razón en realidad en términos conceptuales y lo demuestra haciendo milagros estamos hablando de Tanaí de gente muy muy grande desvía el curso de un río si yo tengo razón que el río lo pruebe el río tendría su curso las paredes se inclinan todo lo que haga falta la mayoría sigue sin aceptar lo que él tiene la razón este que él dice si yo tengo la razón que salga una voz del cielo y digo yo tengo razón sale una batcol sale una voz del cielo y dice él tiene la razón y la mayoría contesta por arriba vos no te metas no vayas a maíz no está en los cielos la Torah nos la entregaste a nosotros y nos dijiste que nosotros tenemos que decidir por mayoría cuál era el alajá no estamos de acuerdo contigo nosotros decimos por mayoría que el alajá es otra cosa y el alajá queda como ellos entonces ese es nuestro trabajo nosotros tenemos que terminar el ticún de la creación del mejor modo entonces de vuelta volvamos para atrás para lograr tener Virkat HaTorah tenemos que lograr vivir en estado de Tzumash Shema y eso lo vimos en que Me'imah Hashem se llama Imbahaz que esos Miezer valen lo mismo que Virkat HaTorah y cuando dejo el Me'imah al lado de Zí ¿de dónde viene Miezer? viene el Tzumash Shema y ya que estamos en esa Tzumash Shema empieza con una certeza que tenemos que tener porque Tzumash lo solemos producir por arrepentimiento pero es más retorno que arrepentimiento más respuestas ¿cuál es el opuesto complementario de la respuesta? Shuela pregunta bien y la pregunta el estado de el sustantivo que tiene que ver con la pregunta es el Sheol la raíz verbal es el Sheol la interrogancia el acto de preguntar y Sheol es el primer nivel del infierno porque el primer nivel del infierno que es vivir en la pregunta constante y no tener respuestas es el que se negó a la Tzumash en la vida ¿qué es lo que tiene después de la vida? ¿cuál es su caparal inmediato? es el Sheol el que quiso quedarse con la pregunta acá se lleva la pregunta para allá ¿se entiende? es todo mirá que no hay mirá entonces yo tengo que lograr por el lado de la Shubash la Tzumash la Tzumash la Tzumash la Tzumash tengo que tener algunas certezas que sé de lo que estoy agarrando y hay un pasúk en el Tanakh que tiene el mismo valor numérico 188 de la Tzumash 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 tiene que ver con Tzedek con justicia es Tzadik en sus caminos pero es Hasid del lado de Heser que no es justicia es piedad dejó el mal azar en sus acciones ¿esto qué quiere decir? quiere decir que la justicia es el camino de Allem pero que de verdad de verdad de verdad Allem a veces me da la oportunidad de ir por debajo por debajo de la mesa digamos y se conduce con nosotros con vidad a Heser con piedad por si nos estuviera juzgando de acuerdo a la justicia estricta todo el tiempo estaríamos básicamente perdidos si yo puedo hacer Chubá hasta el último momento dice hasta el último instante una persona puede hacer Chubá hasta el último instante de la agonía una persona puede hacer Chubá y llegar al otro mundo como un Tzadik completo que hemos dicho que es el único modo de llegar al otro mundo como un Tzadik completo haber sido un rayaga durante toda la vida y saber exacto un instante antes de irnos cuando ya no queda tiempo para picar más hacer una Chubá completa por el lado de Ahabá de repente enamorarme de la Cádiz con un Juzgó por completo hasta el tuétano y si pasa eso llego Chubá completa y ahí me fui de este mundo de repente todos mis Zdonot o sea todos los pecados que hice a propósito con intencionalidad se convierten en méritos pum ahí tengo solo méritos y no tengo más pecados solo que nadie sabe justo cuándo va a ser el momento o sea no es un buen truco ¿no? ¿y tú ya vas a hacer algo que murió murió cuando chubá? no lo ponió no lo ponió no me meto nada no me meto nada no me meto nada ¿quién? bueno no me meto nada no me meto nada no me meto nada no me meto nada malo malo sí hubo varios así pero hay una lengua en particular si no va a sonar que viene bastante llego tenemos otro problema si uno calcula hacer eso entonces no vale la alajada dice que si uno dice se dice a si mismo está todo bien yo voy a pecar, voy a hacer lo que quiera después voy a hacer chubar entonces el chubar no es aceptado en ningún lado no es como de audir el F. F. Dalot entre los idólatras que calculan voy a hacer todas las transgresiones que quiera después voy a ir donde el cura, me confieso que manda cuatro de maridas cinco padres nuestros y que le deje plata la bolsita, la puerta y ya está este limpio de todo no funciona así si uno lo hace a propósito y calcula que va a poder hacer chubar no será chubar o madre pero en los hechos y el tipo no lo calculó de esa manera pero fue un malvado toda la vida y a un último momento de lo que se dio cuenta hoy ve y que hice y cuando había alcalde por un juego y cuando todo suena maravilla y le perdí la oportunidad y bla 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 entonces todo lo que hizo mal se convierte en médico y eso es una maravilla entonces el camino del chubar y remá que es lo que pasa en ese momento el tipo lo que le pasó al mujer a Elisha Ben Abuya por ejemplo Elisha Ben Abuya dejó de creer era un talmitjajam increíble pero se convirtió en albíconos entonces el tipo que sabe todo lo que hay que saber pero no puede vivir en Pekut con el Tadosh Ben-Jud no le sale transgrade Shabbat no le sale de adentro tenía un problema muy muy grave porque entró al par de esas hojmas no importa entró en Torat a Kabbalah todo en historia pero Elisha Ben Abuya explica Al-Kadosh Ben-Jud ya no me va a perdonar lo que yo ya no hay chubar para lo que yo hice para lo que yo vivo y ese es su error hasta el último instante uno tiene derecho a hacer chubar y uno tiene que saber todo el tiempo porque es verdad que Tzadik Hashem mejor dejado que Hashem es Tzadik o sea que es justo que trabaja como justicia en sus caminos pero en la acción mejor más sabe es Hasid es verdad que de acuerdo al Tzadik de acuerdo al Dib de acuerdo a la ley mi chubar no debería ser aceptada pero de acuerdo al Gesed sí y Hashem actúa con Gesed y maneja la creación de acuerdo al Gesed entonces puedo confiar en que en cualquier momento dado si ahora es cuando me sale soy capaz de hacer chubar Shema y por eso ese pasuk vale lo mismo que chubar Shema y es de donde proviene que es de donde proviene ese Ezri que dije que es Birkata Torah y ayuda a mi salvación proviene de él entonces ya sabemos dos pasos de corrido y una vez que sabemos dos pasos de corrido hijo Sheli en siete minutos salimos de la vidraya para la enchevada de la Tzadik siete minutos de eso este caramba como se nos va el tiempo este ahora que sabemos cual es el Ezri y sabemos de donde proviene el Ezri podemos decir Ezri me iba a Shem que ya sabemos que es verdad que viene de Shem y vamos a intentar entender de que manera yo adjetivo o de que manera yo complemento a Shem cual es mi rol en el trabajo yo digo que mi Ezra de verdad y ya entendí cual es mi Ezra y entendí por que viable lo consigo pero tengo que ver cual es mi trabajo de complementación con Shem si tenemos que y lo podemos leer y lo podemos leer hace en imperativo y lo podemos leer hasta en pasado entonces yo puedo decir Ezri me iba a Shem mi Ezra viene a Shem y por consiguiente en la partida hace varios días que es Shamaim Vaharetz podemos decir que Hashem Asa Shamaim Vaharetz es una acción de Hashem que dijimos que es el nombre del lado del Geset y eso nos viene muy bien para explicar lo que dijimos al 5 que la Shubá Shemá está basada en que yo sé que Hashem actúa con Geset que es verdad que el mundo lo creó con Din y con Tzed y todo lo demás pero actúa con Geset y se puede hacer Shubá si yo puedo reafirmar a mí que Hashem el nombre de un K-Mav-K que es el lado del Geset él es el que siempre hizo Asa Shem y por último presente no importa lo que pasó Hashem hoy Él es Ose Shamaim Vaharetz hoy hace cada momento hace como decimos en en Belkot K'Yachmá Mechadesh Betubó Mechadesh Betubó Mechadesh Betubó en su bien renueva cada día siempre toda la acción de Bereshit todo lo que leímos en Bereshit cada orden de la creación es cada día y por eso es lo que el jabal que no transmitimos ahora en vivo si no le tendría que poner a cabo una computadora porque la continuación de lo que estamos hablando ahora es lo que vamos a estudiar dentro de 10 minutos en Yishivat Akkote la segunda mitzvah de la Torah dice Roshimun Bar Yochai está en el pasuch Bayom Eroquim y di Orba y dijo Eroquim sea luz y entonces fue luz y dice que dijo Eroquim que es el nombre del lado de Tim sea luz que es el jesed y entonces se hizo luz entonces ahí el mundo ya en el primer pasucho de la Torah todo había empezado la veridad fue hecha por el lado de Tim por el lado del rigor por el lado de Beberi pero en el segundo pasucho de la Torah ya empieza a conducir el mundo por el lado del jesed porque saca la luz y después hay un ping pong después esa luz del primer día es la que se esconde y queda escondida por el tzadikim se aparece una segunda luz que son el sol y las estrellas y demás que vienen del lado de la locura pero esas luces hay que endulzarlas y se no está el trabajo etc. etc. Entonces vamos a le doyar algo tenemos Ose Shammai Baretz Hashem hace Shammai Baretz ahora no es que hace Shammai y aparte hace sino que hace Shammai Baretz lo que Hashem hace es la unión de todo ahora esa unión de todo aparece ante nosotros distante porque el trabajo de la unión tenemos que completarlo nosotros eso lo hemos estudiado desde cada lado entonces a partir de que tipo de trabajo podemos decir o de que tipo de mitzvah o de consejo moral podemos decir que nosotros hacemos el trabajo de Hase Shammai Baretz graciosamente Hase Shammai Baretz en su valor numérico en el 62 vale lo mismo que lo que dice Pirkei Avot que es como uno debe actuar todo el tiempo dice que uno debe ser como un alumno como los alumnos de Adarona Cohen debe ser como Adarona Cohen Ohev Shalom pero Ohev Shalom Ohev Shalom que ama el Shalom y que persigue el Shalom ahora graciosamente ¿habéis visto qué es? graciosamente Ohev Shalom pero Ohev Shalom tiene que ver no con la paz en español como la conocemos sino con Shalom en hebreo ¿de dónde sale Shalom? Shlemut Shalom es la completitud a mí me encanta usar siempre el mismo ejemplo para decir las diferencias de dónde sale la palabra paz en Esparión o todos los idiomas latinos y algunos ajones pis también sale de la Pax de los romanos acerca de la Pax de los romanos ¿cómo definen los romanos la Pax? dice el poeta latino Horacio no me acuerdo de Horacio latino en una época no sabía se impresionaba más decirlo pero en Esparión dice donde hacen un desierto dicen que han hecho la paz el modo de hacer paz de los romanos y de los sedomitas en general acá necesitamos paz devastamos todo matamos a todos destruimos todo ahora hay paz mamá ¿cuál es la paz de nosotros? ¿cómo se consigue la Yerbote? el ideal de la Yerbote no es tratar cuando uno entra a un Beit Midrash en una Yerjua lo mismo pasa al revés en el mundo occidental donde hay paz en una biblioteca ¿conoces las bibliotecas públicas? todo el mundo cayó de la mosca todo huele a puerto ahí no circula una mosca y si tú llegas a sonreír en voz alta te sacan para afuera ¿cuál es el opuesto? ¿cuál es el Shalom de nosotros? entras a un Beit Midrash hay 300 muchachos gritando como enloquecidos en parejas te acercas a cualquiera de las parejas de Hambrotot que hay y si vienes de afuera y no estás agitado de eso te da la impresión de que hay una tensión tal que en cualquier momento uno va a matar a otro digo llamas a la policía y dices acá acá hay riesgo de vida están todos por matarse entre ellos pero de verdad no están por matarse entre ellos peor uno dice acá ¿quién puede estudiar algo? ¿quién puede entender lo que está pasando acá? es imposible todos gritan unos sobre los otros pero no se puede entender nada pero de verdad sí se puede ahí hay están todos en la alegría de la Torah están todos buscando llegar al fondo de cada cuestión de Torah por puro amor a la sabiduría puro amor a la Torah todos entrando dentro de lo mismo en realidad en general están todos ya lo mismo a su guiar el mismo tema se complementan de modo maravilloso todas las piezas del puzo están en funcionamiento y todos los engranajes se están andando y eso es shalom no falta ninguna pieza y no hay nada que no esté funcionando como debe entonces o debe el shalom pero debe el shalom tiene que ver con amar el shalom y perseguir el shalom buscarlo todo el tiempo porque también están los pacifistas que quieren el shalom que no quieren prendimos los sendedores en los pesitares pero no están dispuestos a hacer muchas más cosas que eso en cambio el love shalom perseguir el shalom quiere decir proactivamente ocuparme de que haya shalom eso es hacer shalom eso es de verdad sobre todo prestar atención a la bab a la y de la conjunción que está ante el shalom y el alz y decir que esa bab tiene que iluminar tiene que haber una conjunción de verdad ese es mi trabajo desde la tercera casa de la tierra bueno yo pido disculpas pero terminamos el paso prácticamente bueno vamos a redondear algo más la semana que viene ¿se quedaron lo que yo decía de la shulhan aluf y después de el nájman rabbi nájman y abrián? no, no, no dije sí dije que el shulhan aluf dice que uno debe hacer el shulhan todos los días y el rabbi nájman agrega que cómo se hace el shulhan todos los días cada día hacer shulhan por la shulhan que hice para allá eso es la semana que viene lo único que nos queda hacer con este pasuch porque se lo merece es un honor ¿ustedes saben lo que es perexshirá? alguna vez incluso hablamos de perexshirá bueno el pasuch que acabamos de estudiar está en perexshirá y es la shirá de un bicho muy simpático que no aparece en ningún otro lado que perexshirá que se llama tazit tetzameh yutav y bezer tashem pasado por him pero todavía en el mes de Adar hablamos de eso después de que viene y ya entramos en el paso próximo Manot, fuera de eso yo armo una página para complementar el grupo es un ave a la que no le he encontrado todavía una traducción que me convence ya le encontré tres traducciones distintas y sigo sin saber qué eres pero tiene muchos sentidos internos dice muchas cosas para empezar su raíz es taz sale de la tuz la base del tema es que vuelan pero podemos hacer la uf y podemos hacer la tuz y ella es la que taza en tanto la clave para las aves en general las aves llamamos uf por el verbo la uf entonces hay dos modos de volar y vamos a tratar de realizar qué quiere decir que esta abuela es distinto a que la su foto porque ella lo afa es la taza se sigue encarando en los audios y eso yo voy a armar la página desde la taza Mariana y desde la página vamos a invitar a la gente del grupo y tenemos vamos a tener la semana que viene algunas novedades bonitas en la vidralla virtual de otro par de voluntarios y voluntarias pero les cuento la semana próxima y cuento con ustedes con qué se le escribí en la internet hay que esparcir Torah hay muchas mujeres que quieren Torah hay que conseguir los judíos implicados en vivir en el Kishnay si no vive en el Kishnay y recibe todo el tiempo tiene que dar hay que ir a la taza que lo creemos juntos gracias a ustedes por el mismo si te quedan un minuto más que va a salir de la taza no que va a salir de la taza y recibe todo el tiempo 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 Gracias por ver el video.